Luis Echeverry es el gerente del laboratorio MicoFos. Nos habla de las virtudes, de las ventajas de sus productos biológicos. Este es un año particular para nosotros. Nos dimos cuenta que cumplimos 20 años de que se plasmó esta idea, de la idea del doctor Green, que pasó de eso, de algo abstracto a hacerse algo real. En aquel año, en el año 2002, que es donde se consiguen las primeras autorizaciones de Senasa y las primeras observaciones y se da cuenta él y el ministerio de que era posible, de que la idea de ese producto daba resultado. Entonces, son 20 años de que se puso en marcha esto. La verdad que es sorprendente lo que hemos conseguido mantener esa idea de él en esto. ¿Y cómo surge la idea, el por qué hay que hacer un producto distinto? Bueno, vos sabés que lo hemos pensado mucho eso. Porque uno piensa, la idea que tiene 20 años, la idea de hacer Fosfoactive y los productos foliares que tenemos, en realidad ese es el método. La idea de él era proteger el planeta. Él se daba cuenta de que se podía fertilizar mejor, de que se estaba cometiendo un error en el uso abusivo de fertilizantes químicos, en el manejo de un montón de cosas. Entonces, esa idea él ya la tenía hasta que encuentra esto de las endomicorrisas y lo que es la base de lo que termina siendo el producto, que en definitiva termina siendo una herramienta para el productor, para los asesores. Y eso para sembrar mejor, para fertilizar mejor, para ser más eficiente cuidando el planeta. Es decir, la idea básica para resumir a Adel es cuidemos el planeta, cuidemos la tierra, estamos haciendo las cosas mal. Él se daba cuenta de eso. Esa fue esa idea. Se termina plamando en el 2002 con la aprobación de los productos. El permiso para empezar a hacer investigación y utilizarlo se permite empezar a comercializar con una aprobación en la que el momento tenía el título de experimental y que después termina en el 2005 consiguiendo la aprobación ya definitiva. Pero digamos, la idea, que se plasma la idea físicamente es en el año 2002. Y nos dimos cuenta de golpe, a mitad de año, de que pará, son 20 años de que estamos con esto. Y ha crecido muchísimo. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas.